Entra la tambora Para todos los reineros de la Sabana de Bolívar Para todos los reineros de la Sabana de Bolívar La puntica nomás Son comparsas y expresiones populares El colorido, la creatividad, la belleza, el cura Toda la gente que viene a expresar popularmente Todo lo que tiene adentro, toda la historia, el ancestro, la cultura, el trópico Todo lo que hay dentro de esa barraquilla hermosa que nos ha acogido en este carnaval Estamos con una de las mujeres barranquilleras más lindas Miren, esto es la belleza de la mujer barranquillera Cuéntanos Mónica de la comparsa en la que están Bueno, esta es la comparsa de romanos y romanos Yo por primera vez que participo en el carnaval viviéndolo, gozándolo Y estoy feliz, definitivamente que esto es una experiencia que se la tienen que vivir Para saber de lo que se trata Mónica, un saludo para la superestación.fm Bueno, un saludo para la superestación.fm Que vengan todos a vivir el carnaval de barranquilla Que el que no vino, que regresa a la venta de barranquilla Para que sepa lo que es eso Que el que no vino es... ¡Ven a la bolsa! ¡Ven a la bolsa! Bueno, pues el carnaval de barranquilla Quien lo vive es quien lo goza Pero aquí hay muchas historias, muchas anécdotas Muchos ancestros Sobre todo las historias de los indios ¿Cómo era, María? Bueno, definitivamente Nuestros indios en algún momento Decidieron tomar la medida De disfrazarse de españolas Para cuando llegaran a comerse Venían a hacer el amor a las indias Entonces ellos se disfrazaban Y luego los mataban Era una forma de defensa De nuestros indios colombianos Miren esta belleza de Congos Estos son los combos modernos en el carnaval de Barranquilla, un despliego de luces, caras, animales, flores, pájaros, instrumentos, plumas, todo forma parte del combo moderno. Bueno, nos ataca el torito, nos ataca el torito, ¿de dónde saliste, torito? Soy congo reformado, voy a bailar. Demos a Fernando Pava Camelo de la superestación.fm, bailando eufórico en garabato, danza insignia, danza tradicional y representativa de nuestro carnaval. Está bailando con la niña Colombia, que definitivamente es una barranquillera que baila divino, bonito y arrebatado. Y Fernando Pava no se queda atrás, ¿ah?